Oye, chancho, cha pa' acá. Oye, ¿qué has beque de qué? ¿Qué has beque de qué? Este es mi casa, papá. De aquí no me saca nadie, coño. Oye, que te vaya, te dije, viejo. Pa' las beque, ¿no? Pa' las beque. Primero muerto antes de irme pa' las beque. Cubano de nacimiento y nacionalizado americano, Mijail ha pasado por Cuba, España, Colombia y Miami en tantos años de trabajo. De sus parejas, hijos, su vida de éxito en Colombia o su llegada a Netflix te estaremos contando hoy. Así que no te muevas que esto solo empieza. Hola a todos. Estas son 10 cosas que no sabías de Mijail Mulcahy. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Datos personales. Nació en La Habana el 20 de abril de 1974. Su nombre completo es Mijail Mulcahy Bordón Perdomo. Mijail se lo puso su mamá y viene de la influencia de nombres rusos que hubo en Cuba durante muchos años. Mulcahy no es su apellido, sino su segundo nombre. Es de ascendencia árabe, aunque se le ocurrió a su padre, y no sabe de dónde lo sacó. Las personas de confianza lo llaman Micha, que es el diminutivo de Mijail en ruso. Hijo del actor cubano Iván Mulcahy, a Mijail lo de actor le viene en la sangre. ¿Verdad, Cayeru? ¿Alguna vez te pregunto yo a ti en qué andas? Porque no quieres. Parejas e hijos Mijail estuvo casado por primera vez con la actriz cubana Jacqueline Arenal, quienes estuvieron más de 10 años juntos. Fruto de la relación tuvieron una hija, Camila Bordón Arenal, que con 24 años ya es cantante y actriz. Y graduada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, se quedó a vivir en España. Luego comenzó una relación con la conocida actriz colombiana Alina Lozano, juntos tuvieron un hijo, Samuel Bordón Lozano, quien vive en Colombia y tiene actualmente 14 años. Después de su separación, Mijail fue pareja de la actriz colombiana Megide Isa, conocida por protagonizar series y novelas como Corazones Blindados, La Ronca de Oro o Sin Seno Si Hay Paraíso, y con quien se casó en 2008. Actualmente Mijail es pareja de la cantante cubanoamericana Olga Thomas, con quien ha formado pareja desde hace 9 años y parece haber boda nuevamente pues están comprometidos. Vínculo con el humor Estudió artes escénicas en el Instituto Superior de Arte de la Habana, desde 1992 y hasta 1997. Pero además de su talento para actuar, Mijail tiene una gran capacidad para entretener. Mientras estudiaba en el ISA hacía humor con el grupo Vagabundos. Comenzó en el humor en Cuba junto a Carlucho, ya que son amigos desde el preuniversitario. En sus inicios trabajaban haciendo comedia en el primer show del Capri y el segundo de Tropicana cada noche. En bicicleta se trasladaban de un lado a otro y al día siguiente a Lisa a las clases de teatro, a las 8 de la mañana. Además Mijail es capaz de imitar. Le encanta caracterizar al actor Mario Balmaceda o al niño prodigio. Mijail estaba muy bravo. Uy, nos podemos llevar mal, si a partir de mañana nos vienen aquí, me lo dicen de una vez, lo sustituyo a todos. Whatever. Let's go, let's go, let's go. Trabajo en Cuba Graduado como actor y director teatral del Instituto Superior de Arte de la Habana, Mijail formó parte de los grupos teatrales más reconocidos de Cuba, como Teatro Estudio, Teatro El Público o Teatro Irrumpe. La televisión le dio una popularidad increíble. Con 20 años estaba en la clásica novela Tierra Brava. Además estuvo en otros títulos como la novela Entre Mamparas, Si me pudieras querer o Destino Prohibido. Por otra parte, en el cine estuvo en filmes clásicos como Hacerse el Sueco, Entre Ciclones, Lista de Espera. Aunque estés lejos y Perfecto Amor Equivocado, trabajando con los más grandes directores de cine cubanos, entre ellos Enrique Colina, Gerardo Chijona o Juan Carlos Tavío. Probó suerte en España La mamá de Jacqueline Arenal estaba mal en Cuba. Además su hija tenía un año y la situación era complicada. Los actores decidieron probar suerte para ayudar con medicinas y dinero a sus familiares más cercanos. Mijail montó un espectáculo que dirigía y se fueron a España, incluso con dinero prestado de amigos para los pasajes. Llegaron a hacer teatro en Barcelona, con una obra que era maravillosa pero no tenían dinero para hacer promoción en un lugar donde nadie los conocía. Incluso llegaron a actuar solo para dos personas. Pero no fue hasta 2004 que definitivamente Mijail salió de Cuba. Ahora era maravillosa y todo, pero iban tres personas, cuatro personas. A veces había menos personas en el público que los que había en el escenario. Salida definitiva de Cuba Salió de Cuba definitivamente entre el 2003 y el 2004. El canal RCN colombiano fue a La Habana buscando actores para un proyecto. Albertico Puyo le avisó y fue a hacer el casting al Hotel Nacional. Era domingo y lo seleccionaron al momento para que volara el jueves siguiente a Colombia. El proyecto por el que fue no se dio, pero encontró trabajo en Caracol TV. A partir de ese momento estuvo más de 10 años trabajando en grandes producciones en Colombia. No se le entiende nada, pero nada. ¿Cierto, Tocaya? Ni siquiera sabe quién es Manuel Carmona. Éxito en Colombia Aunque podría decirse que empezó con el pie izquierdo en Colombia con un proyecto que no pudo realizar, la carrera de Mijail Mulcahy en territorio colombiano fue muy exitosa, trabajando en innumerables series de televisión para canales nacionales y colaboraciones con Telemundo. La ex, Mujeres asesinas, La quiero a morir, Los caballeros las prefieren Brutas, El clon, Primera dama, Casa de reinas o Celia son algunos de los títulos más populares en los que ha estado en papeles principales y secundarios. Mijail llegó a Colombia y logró ser constante con su talento en varias cadenas de televisión. Pero también logró trabajar en el cine, en filmes como Las comedias, El escritor de telenovelas o Paseo 4, que fue la segunda película colombiana más vista durante el tiempo que permaneció en cartelera. Todo un éxito de taquilla. Y no queda ahí, incluso por su trabajo en Colombia llegó hasta la plataforma de Netflix. Está en Netflix El actor cubano Mijail Mulcahy fue parte de la serie Sobreviviendo a Escobar, que se estrenó el 1 de agosto del 2017 en la plataforma de Netflix, con un total de 60 episodios. Mientras el cartel de Medellín se derrumba, el sicario número 1 de Pablo Escobar lucha por sobrevivir, ganar respeto y subir en la jerarquía carcelaria. En esta serie de televisión colombiana de drama criminal, Mijail interpretó a Christopher Ramos, un detective de la DEA cubano-americano, que se encarga de encontrar al narcotraficante más buscado de la historia de Colombia. Vida en Miami Aunque nunca se imaginó viviendo en Miami, lleva nueve años residiendo en la Ciudad del Sol. En Colombia, a finales del 2012 y 2013, no tenía mucho trabajo. Falleció su papá, no estaba muy bien de dinero, tampoco estaba bien emocionalmente. Entonces decidió dar un nuevo comienzo en su vida, y fue en Miami donde vive casi toda su familia, una ciudad que había visitado y ya conocía. Actualmente se mantiene activo en su trabajo como actor sobre todo en la televisión y el teatro. Ha estado en varias novelas de Telemundo en Miami como Voltea Paquete en Amores, En Otra Piel, Silvana Sin Lana, Al Otro Lado del Muro, Milagros de Navidad o Betty en New York. Además se mantiene muy activo en el teatro. Fue protagonista de Oficialmente Gay, una obra que se convirtió en un fenómeno de popularidad. Llegó a hacer 210 funciones, estuvo una temporada de dos años haciendo la obra. También ha estado en otras obras como Mi Robot Sexual, Felices los Cuantos, Orgasmos o Los Vecinos de Arriba. Es Realtor. Un dato que quizás no sabes es que desde hace unos años Mijail Molkay está vinculado al mercado inmobiliario de Miami. De conjunto con Megatv grabó la primera temporada de un show dedicado a comprar casas en mal estado en subastas y luego exponer el proceso de remodelación. Trabajando a la par de dos amigos de su infancia que son realtors, Mijail se vinculó al mundo del mercado inmobiliario, sacó la licencia de Realtor y además de la actuación se dedica a asesorar en procesos de compra, venta y alquiler de casas en Miami. El actor ha confesado que le va muy bien con su trabajo, solo en 2020 vendió más de 20 casas. Y además gracias a ese trabajo se compró su propia casa. ¿Qué dato no conocías del actor Mijail Molkay? ¿Qué dato no conocías del actor Mijail Molkay?